Miren, estamos aquí en la 100.7 FM, la X, de verdad que Dios se ha lucido, de verdad. Ha sido una gran bendición, vidas que han llamado, siendo impactadas a través del mensaje, de lo que ha sacado, de los cánticos y todo lo que se ha hecho. De verdad, vemos la mano de Dios sobrando. Te invitamos a que continúes esperando más información de lo que está sucediendo aquí en Misión Borinquen de Reply.